Cuando llegaste a tu casa los pajarillos del alba cantaban Y era de día pero era de noche igual que mi alma que es oscura y clara Y esto es un reproche ¿Por qué me mirabas? Seguro el collar lo guardaste igual que la noche que guarda en un cofre Sus joyas lejanas y su cabellera que es negra recoge y repleta de soles igual que la tuya Con peces y lunas y esto es el reproche más dulce que haya ¿Por qué me mirabas? ¿Por qué me mirabas? ¿Por qué me mirabas? ¿Por qué me mirabas? Como era final este agosto las primeras fresias de la madrugada Con su vestidito sencillo aislaban dejando en el aire un perfume que calma y que a mi me enloquece Igual que tú en agua y este es el reproche más dulce que haya ¿Por qué me mirabas? 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 Gracias.